Limpiar las vías respiratorias ayuda a aliviar la falta de aire y la tos, además contribuye a la limpieza de los pulmones, lo que resulta indispensable si se tiene una infección respiratoria. Para ello, existen hierbas y raíces naturales que son ideales para atravesar un estado gripal sin tantos síntomas. La primera es la valla del saúco, puesto que ayuda a tratar la neumonía. La mejor opción es hacer un té de saúco con cebolla. Tiene acción antiinflamatoria, antiviral y espectorante, ayudando a reducir la producción de flemas y la tos. El tomillo es una hierba aromática que ayuda a tratar la irritación y la congestión de las vías respiratorias. Hacer té con esta hierba es bueno para absorber sus propiedades antibióticas y antiinflamatorias, lo que ayuda a limpiar los pulmones y fortalecer el sistema inmunológico. El té de orégano también ayuda a limpiar las vías respiratorias. Actúa como antialérgico, aliviando los síntomas de la alergia. Además, esta hierba actúa como antiinflamatorio y espectorante. Para los problemas respiratorios, la menta siempre ha sido una de las hierbas más utilizadas porque es desintoxicante y antihisamínica. Su aroma fresco ayuda a abrir las vías respiratorias, puede usarse para hacer té de menta y también se puede encontrar en forma de aceite. En muchas ocasiones, estas hierbas son útiles como complementos a los tratamientos que los médicos dejan cuando hay problemas respiratorios. Antes de consumirlas, es importante que consultes a tu médico.